Bueno, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Buenas noches. Buenas noches también. Mario, Claudia, Héctor. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a Oscar Carlos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Claudio. Buenas noches. Hola, buenas noches, Marlon. Bienvenido. Me gusta que ya estén aquí. ¿Qué tal el clima por sus lados? Está lloviendo con bastante ganas. Sí, ¿qué tal? Está lloviendo fuerte. Sí, sí, sí. Ya escuchamos que sí. Está lloviendo con ganas. Se escucha bien. Bueno, por aquí todavía no hay que beber. Sí. Pero probablemente ya más tardecito ya caído. Ya se empieza a llov. Bueno, cuéntenme. ¿Han podido practicar lo de la función buscar uve? ¿Qué les parece la función comparado con buscar? Con buscar en la forma sensible. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece eso? Sienten fácil esa función? La función buscar uve. Ya para trabajar con empresarios, productos, registros de alumnos, empleados, cualquier, de lo que sea. Nuestra base de datos, eso nos ayuda a utilizar la búsqueda. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿qué argumentos tiene esa función? ¿Alguien los podría mencionar? Hola, hola. Oscar, ¿se recuerda de los argumentos que tiene la función buscar? Pueden mencionar algunos, no es necesario que lo indicamos todos porque, bueno, estamos, tal vez, familiarizándonos con estas funciones. ¿Qué argumentos tiene? ¿Cuál es el primero? ¿Qué nos pide primero la función buscar? ¿Era la celda en la que se busca? Ajá, muy bien. Ajá, muy bien. ¿El valor buscado? Perfecto, gracias. ¿Quién será el segundo argumento? Ya tenemos el valor buscado. ¿Dónde lo vamos a buscar? En nuestra matriz. Muy bien, ya tenemos la matriz, ya tenemos el valor buscado, ya tenemos la matriz de búsqueda. ¿Qué nos hace falta? ¿Cómo realiza la búsqueda buscar UV? ¿Cuál es la característica de ella? ¿Cómo es la búsqueda? ¿Por fila? Caliente, caliente. Sería de, se pone falso para que no haya error, no me acuerdo cómo se conoceba la palabra. Vaya, ya nos dijo la colita, la última parte de la función. Lo contrario a las pilas, ¿qué sería? Las columnas. Las columnas, muy bien. Buscar UV busca de forma vertical. Entonces, ya tenemos lo que es el valor buscado. El primer argumento. El segundo argumento sería la matriz, donde tenemos todos nuestros registros. El tercer argumento es el número de columnas, porque él busca de forma vertical. Y por último, tenemos ya lo que es el criterio, en este caso, si es verdadero o si es falso. El nivel de coincidencia, si es exacto o un valor aproximado. Bueno, ya ven, ya aprendimos todo. Entre todos, armamos esta parte. Ahora, vamos a trabajar con lo que es la función buscar H. Bienvenidos a todos los que nos hemos ido agregando. Adriano, Moisés, Boris. Bienvenidos. Bueno, permítanme. Voy a voltar aquí un poquito por esto. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. La estoy compartiendo esta pantallita. ¿Me indica por favor cuando puedan visualizar? Ya se ve. Muy bien. Marlon Paniagua me hace el favor de leer el objetivo ok dice la función buscar H busca el valor en la fila superior de una tabla o matriz de valores y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada en la tabla o matriz usted buscar H cuando los valores de comparación se encuentran en una fila en la parte superior de una tabla de datos y se desee encontrar la información que se encuentre dentro de un número especificado de filas ok, muchas gracias bueno, aquí no nos colocaron lo que era el objetivo, nos colocaron ya de un solo el concepto, la idea entonces, el objetivo aquí sería que al finalizar la sesión, nosotros seamos capaces de realizar búsquedas con la función H atendiendo los criterios que tiene del encabezado de nuestra tabla ahora la función anterior buscaba buscar V busca de forma vertical entonces ¿cuál es la característica de esta otra función? ¿cómo es la búsqueda? miren ¿cómo es buscar H? la búsqueda es horizontal entonces vamos a tener en cuenta eso cuando nosotros querramos utilizar una de estas funciones porque no vaya a ser que tentamos a confundir y mezclemos la forma en cómo se está buscando y entonces al confundir la forma la forma de buscar de estas nos va a dar un resultado lejano a lo que nosotros queremos obtener bien entonces vamos a tener en cuenta aquí el encabezado de nuestra columna en este caso la fila superior de nuestra base de datos de nuestra matriz la h de buscar significa horizontal ya lo sabemos ya lo tenemos aquí de mi nombre ahora bien ¿quién es? ¿quiénes son los argumentos de esta función? vean buscar H tiene lo que es un valor buscado igual que buscar V tiene matriz buscar N igual que la otra función y ahora que también el indicador de fila porque él busca de forma horizontal y la anterior era de forma vertical y ahí tenían que ver las columnas ahora estamos con fila y por último el criterio que este puede ser verdadero o falso por lo general nosotros cuando estamos realizando búsqueda necesitamos un valor exacto no queremos aproximaciones entonces vamos a trabajar siempre con el coincidencia así ¿vale? vean tenemos aquí la descripción la la sintaxis de la función AXE tiene los siguientes argumentos ya lo mencionábamos valor buscado matriz buscar N indicador de filas y el valor ordinado este puede ser opcional es un valor lógico que especifica si el caracha debe localizar una coincidencia exacta o aproximada si lo mete él lo va a tomar como verdadero entonces si no queremos que lo tome como verdadero nosotros vamos a editar manualmente falso para así evitar errores entonces tenemos esta imagen en la cual tenemos una lista de ganadores bien tenemos los ganadores y el número de puntos que cada uno de ellos alcanzó entonces qué queremos encontrar nosotros nosotros queremos encontrar lo que es un premio para poder entregarlo o asignarlo nosotros en la parte inferior tenemos esta pequeña tabla dice número de punto en este caso este es el encabezado de este tabla de este rango de valores si tiene 500 puntos entonces el número de puntos antes de pasar a eso tenemos premios promoción 1 premio promoción 2 podría ser premio prom 3 entonces si el participante logra 500 puntos yo debo de asignar un premio que puede ser una bolsa deportiva una camisa y una camisa tipo polvo si el logro 800 vean tenemos entradas al cine entradas a la piedra del partido y tenemos por último una pelota firmada si el llega a mil puntos un cel una tabla una mini lapso y por último se llegó a desnudo aquí está el que todos queremos porque esto incluye un boleto aéreo un viaje para dos personas un dato que sería el más preciado quizás bueno entonces nosotros queremos encontrar aquí asignar un premio en base a este rango de datos entonces aquí nuestro valor buscado sería quien si nos encontramos en la celda C4 nos ubicamos ahí y ahí empezamos a digitar la función en esa celdita nos va a aparecer el resultado entonces quien es mi valor buscado según ese ejemplo ¿quién sería mi valor buscado para José Antonio Hernández? Yo quiero saber qué fecha le podemos asignar a José Hernández si él tiene 500 puntos una idea sería C4 el valor que se va a gustar para definir el premio según los puntos que nos tienen sería B4 sería aquí no sé si logra escuchar pero me dijo C pero en C4 C4 sí correcto en C4 es donde nosotros nos vamos a ubicar pero para introducir la función y en base a la función nosotros conocer qué premio le vamos a terminar pero aquí tenemos el número de puntos entonces él alcanzó 500 puntos entonces ese es el valor que nosotros vamos a buscar en nuestra matriz entonces ya identificamos el valor buscado nuestra matriz que va a estar aquí en la parte interior y después sería seleccionar una de las filas y el resultado que está en esa posición de fila que le dijimos lo que nos va a estar mostrando aquí el resultado aquí una opción de estas vamos a marcar en cuántas filas y el mensaje que nos va a mandar para nuestra parte pero bueno veamos el video y luego nos vamos a quedar con la franja hola bienvenido a tu clase de excel intermedio te saluda elisabeth guillén este día continuamos trabajando con las funciones de excel de la categoría de búsqueda y referencia la función que vamos a utilizar ahora se llama buscar h esta función realiza una búsqueda en una fila superior de una tabla o de una matriz de valores y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada usamos la función buscar h cuando los valores de comparación se encuentran en una fila en la parte superior de una tabla de datos y deseamos encontrar información dentro de un número especificado de filas la h en esta función significa que la búsqueda es horizontal a continuación a través de esta plantilla de ejercicios vamos a ver cómo funciona la función buscar h primero seleccionamos la celda donde queremos obtener el valor de esta función este día vamos a trabajar con el asistente de funciones el asistente de funciones se encuentra en la pestaña fórmulas tenemos la categoría de funciones de búsqueda y referencia a continuación hacemos clic en la función buscar h y a través de los argumentos de la función podemos establecer todo lo que contiene esta función en este caso el valor buscado se encuentra en la columna b fila 4 la agregamos al asistente de funciones la matriz donde va a realizar la búsqueda se encuentra de la columna a fila 15 a la columna e fila 18 agregamos este dato también al asistente de funciones el indicador de filas a qué se refiere el indicador de filas dentro de esta función indica en cuántas filas va a realizar la búsqueda del valor que yo necesito la búsqueda en este caso la va a realizar la en el número de filas que contenga donde se encuentran en este ejercicio los premios dependiendo del número de puntos que tiene cada uno de estos participantes este es un ejemplo donde se está realizando una rifa en el cual de acuerdo al número de puntos así va a seleccionar a través de esta función el premio que le vamos a entregar a esta persona entonces el indicador de filas nos va a utilizar la fila 1 fila 2 y fila 3 o sea los premios agregamos el número 3 al indicador de filas dentro del argumento de esta función ordenado no es necesario ponerlo por lo tanto lo vamos a dejar en esa forma en blanco clic en aceptar y aquí me dice que Antonio José por los números de puntos que posee dentro de esta rifa que son 500 su premio es de una camisa veamos si la camisa se encuentra dentro del número de puntos que esta persona dispone y aquí vemos que le ha otorgado la camisa porque él dispone de 500 puntos vamos a hacer otro ejercicio de la función buscar h dentro de esta misma tabla ahora vamos a buscar los premios que le tocarían a la persona Andrea Rivas Cruz el total de número de puntos es de 1150 ahora no vamos a utilizar el asistente de funciones lo vamos a hacer de manera en la que nosotros vamos a escribir la función y agregar los argumentos el valor buscado es el que se encuentra en la columna de fila 12 punto y coma la matriz donde va a realizar la búsqueda es A15 A E18 punto y coma el indicador de filas siempre va a ser 3 porque es la misma cantidad de filas que contiene la tabla donde se encuentran los premios presionamos la tecla enter y ahí podemos ver que conforme al número de puntos de Andrea Rivas que dispone de 1150 el premio que le otorga la función es de una tabla veamos si es correcto aquí podemos verlo aquí podemos verlo y así comprobamos que la función ha realizado una búsqueda conforme a los puntos conforme a los premios así ha asignado ese valor muchas gracias por tu atención prestada nos vemos en la próxima clase de excel intermedio bien ahora vamos a compartir lo que es ya nuestro libro de excel me indican por favor cuando te apedan visualizar la pantallita ya se puede muy bien brazo bien entonces basándonos en la en el ejercicio que ellos nos han presionado tenemos una lista de ganadores que contiene una columna para ganador ya que son mis hombres el número de puntos que cada uno de ellos alcanzó y aquí vamos a sacar lo que es el premio que vamos a asignar en base a qué bueno en base a esta otra tablita que tenemos en la parte inferior tenemos el número de puntos alcanzados en esta otra columna en esta servilla tenemos 500 si él alcanzó 500 entonces va a tener una de estas una de estos premios si él alcanzó 800 tenemos estas alternativas y si él alcanzó 1000 entonces tenemos que estar detrás y si él está en el rango de 2000 vamos a poder entregarle un boleto un viaje para dos personas y un carro de viaje en este caso en donde queremos tapar estos dos centavos según esta tablita en que celda queremos mostrar los resultados para ese ganador el premio que se va a llevar en la celda C4 muy bien entonces nos vamos a ubicar sobre esa celda C4 y vamos a iniciar a llamar a los que es la función la función se llama buscar H damos doble clic para abrir paréntesis ahora mi función me está pidiendo un valor buscado mi valor buscado es 500 entonces lo marco directamente y me aparece que es la celda B4 5 y 1 ahora matriz buscar en quién es quién será esa matriz de la A15 a la E18 muy bien de la A15 hasta la E18 gracias ya tenemos marcado nuestro rango en este caso este rango se llama punto entonces si nosotros no lo hubiésemos marcado lo que nosotros haríamos es digitar punto dar doble clic en punto y así ya estamos llamando a nuestro rango ahora como ya finalizamos de seleccionar toda nuestra matriz de búsqueda vamos a indicar el punto de búsqueda ahora que ya tenemos nuestra matriz identificada que nos hace falta un indicador de filas entonces aquí vamos a tener mucho cuidado cuando lo estemos asignando porque como él va contando las filas para él la fila 1 quien sería atendiendo al rango de selección quien sería la fila 1 según este rango que hemos marcado sería la fila A16 porque como recuerdan el ejercicio de ayer nosotros marcábamos todo el rango y partiendo desde la primer celda que nosotros introducíamos de ahí se contaba la posición de la columna entonces ahora a partir de la primer celda y la que nosotros estamos marcando aparte de nuestra matriz la primera fila sería en este caso la número 3 es la ya estoy diciendo es la sería en este caso la fila 1 esa sería la posición ahora fila 16 en este caso el premio de la prom 2 sería fila número 2 el premio prom 2 sería fila número 3 y premio prom 3 sería fila 4 vean 1 2 3 4 porque él atiende la posición del rango marcado eso es lo único que cuenta para él de ahí todo lo que está fuera de su rango él no le a él no le interesa a él no le interesa no lo va a tomar en cuenta entonces eh qué premio quieren que le asigne el 1 el 2 o el 3 si él tiene 500 qué fila le asignamos como resultado vaya si le ponemos número 3 en el ejercicio recuerden que él mencionaba el número 3 ¿verdad? entonces indicador de fila vamos a colocarle 3 queremos que nos devuelva la posición de la fila 4 del valor buscado que es punto y coma y queremos que sea una coincidencia exacta entonces vamos a colocar falso y cerramos que me ve como resultado ¿vale? ¿ven? ya vieron si nosotros le pusimos 3 entonces a nuestro criterio según nuestra lógica lo que le hemos estado asignando podría ser esta mesa tipo polo porque entendemos aquí que hay fila 1 fila 2 y fila 3 casualmente el contenido que hay ahí tiene el número 1 el número 2 el número 3 pero él no reconoce estos números él lo que reconoce es la posición del rango que yo le estoy ahí marcando ¿dónde va a ir a buscar él? bien como le pusimos número 3 entonces él cuenta 1 2 3 3 y el premio que le pagó fue camisa si yo hubiese introducido el número 4 él me va a dar como premio una camisa tipo polo entonces ¿qué vamos a hacer acá? bueno en este lado derecho a la parte del 2000 lo que voy a hacer es visitar 1 2 3 y 4 porque hacemos eso para guiarnos y tener en cuenta que aquí lo que importa es la posición de las filas de mi rango y como mi rango es solamente esta fila este rango este número de filas desde la quinta ahí coloco que esa sería la número 1 ahora si yo me voy otra vez a camisa y en esta parte donde dice número 3 yo le pongo número 1 ¿qué resultado me devolvería en base a mi matriz? sería 500 mm-hmm ¿ya? le presiono enter y él me está devolviendo la posición directamente el valor de 500 unido entonces por eso es importante que nosotros identifiquemos que la primera fila que va en nuestro rango esa es la número 1 ahora entonces basándonos en esto en esta forma de espera si mi valor buscado va a estar en los encabezados vean la diferencia en el ejercicio de ayer el valor buscado se encuentra en donde en la columna izquierda la primera columna de mi matriz seleccionada entonces a partir de ahí el de mi rango seleccionado él empieza a contar la posición de forma vertical y la base donde se va a ir a buscar este valor buscado en el buscar b es en la primera columna y buscar h mi valor buscado siempre lo va a buscar en donde en la primera fila de mi rango y bueno vamos a realizar el 0850 a ver jessica jessica santo me puede olvidar por favor me puede olvidar por favor como iniciaría nuestra función nuestra voz hola hola jessica hola jessica nos escucha sería igual buscar h muy bien muy bien eh b9 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 supongo eh de ahí sería de la 15 hasta la eh 18 como matriz ok marcamos toda la matriz aquí el rango recuerden que se llama punto ajá muy bien punto como indicador que ese marco ajá sería la fila 15 ajá pero eh aquí queremos ya la posición de la fila que queremos que nos devuelva como respuesta a nuestro valor buscado el 4 entonces el 4 muy bien entonces esa sería la fila que él va a ir a buscar empieza a contar el encabezado es la 1 la siguiente 2 3 y 4 muy bien entonces punto y coma y ahora vamos a establecer una coincidencia exacta y cerramos paréntesis y presionamos esto que valor me está dando como resultado y no tendría que marcarse la fila de puntos perdón es que creo que hay en de antes del 4 tendría que irse marcada la fila 15 o no para que dé un resultado no 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 aquí aquí en el indicador de las fila en este caso ajá fila 1 fila 2 fila 3 fila 4 que son los que intervienen en nuestro en nuestro rango este este número de posiciones de fila él no lo toma en cuenta ok ok bueno vamos a ver buscar h para h y esto y esto es esto es esto es es Mi valor listado es, de nuevo, punto y coma. Mi matriz listada sería, punto y coma, y ahora el indicador de las filas, que me dijo usted, la número 4, punto y coma, y queremos una coincidencia aproximada. ¿Vean? Nosotros estamos poniendo coincidencia exacta, el falso. Entonces, ahorita, nuestro valor buscado no es directamente 800. ¿Vean? Vamos a ver. Vamos a pulsar ahora una coincidencia aproximada. Vamos a conectar verdaderamente. Y luego cerramos lo que es paréntesis. Ahora sí, ¿Vean? Este era el errorcito, que no encontraba un valor, un valor idéntico. Le habíamos puesto, lo queremos exacto, los 850. Y aquí en mi rango, vean, en mi rango, mi encabezado de tabla, de todo mi área, tenemos 500, 800, 1000 y 2000. Entonces, de 500 hasta que 799 va a tener este premio, estas posiciones de esta columna que está aquí en 500. De 800 a 999 vamos a obtener estos valores. De 1000 al otro rango, vamos a obtener estos, y de 2000 en adelante, vamos a obtener estos otros, si establecemos una coincidencia aproximada. Aquí tenemos como que los criterios y los rangos que hemos definido. Y como estaba buscando un 850, vean en qué rango cayó, cayó en este rango, entre 800 y 1000. Y que me dio una pelota firmada. Y una pelota firmada corresponde a quién? A la fila número 4. ¿Estamos claros? Vieron como nos daba error, volví a hacer eso. Y fue la parte última del tipo de coincidencia. Yo le había puesto una coincidencia exacta. Y en este caso, no tiene que ser exacta. Tiene que ser un valor aproximado. Así que, tengámoslo. Disculpa. Dime en cuenta. Digamos. Y en un caso dado, el valor que daba en medio de dos valores, ¿a cuál aproximas? Bueno. En medio de dos valores. O sea, un valor aproximado, digamos que fuera 900, hasta 800 y 1000. ¿A cuál aproximaría? O a ninguno, o a los dos, no. Vaya. ¿Qué cantidad en sí sería? O sea, 900. 900. Por ejemplo, si es 900, él quedaría entre en medio de este y le va a caer a 800. A esta posición sería. En este caso, vea, tenemos un 850. Y aquí el rango es de 800 exacto. Vaya. Vamos a buscar uno. Por ejemplo, por ejemplo, si esto fuera un 900, 999. Estamos un poquito para llegar al 1000. Y este 900 todavía está del lado del 800. Si yo acá le pongo 1000. Y aquí el rango. A él le corresponde una mini laptop. ¿Por qué? Porque estamos aquí. Directamente en esta telena. Entonces, él automáticamente va tomando estos rangos. Entre 500 y 800. Si cae, por ejemplo, un 750. Vamos a ver. Aquí tenemos un 750. 725 tenemos igual. Que se caería como entre la mitad. Algo así. Bueno, en este caso, la verdad que usted le puso la de 500, que era un valor exacto. Si usted lo cambia, siempre nos daría una respuesta o tendríamos que cambiarle en la fórmula de buscar H. Y ya lo vamos a cambiar. Permítame. Solo hacemos este y hacemos ese otro. Buscar H. Valor buscado. Mi matriz. ¿Cómo se llama? Punto. Él me va a dar un valor aproximado si no encuentra lo que yo estoy buscando. Pero si lo encuentra, él me va a dar el valor real de él. Pero si no, me daría algo que se esté aproximando a él. Punto y coma. Y por último, al indicador de filas. En este caso, le vamos a poner la fila 3. Luego punto y coma. Y que sea verdadero. Cerramos paréntesis y presionamos. El 725 me dice que me entrega una camisa. El 700 quedaría aquí en 500 y 800 en esta mitad. Entonces, se queda aquí en 500. Y como le puse camisa, le puse la fila número 3. Él me devuelve esta posición. El 500 es el 1, la bolsa deportiva es el 2 y la número 3 es la camisa. Entonces, cae en este rango de 500. Si él ya toca los 800, 801, entonces me va a dar un resultado de esto. Pero si está en 599,99, me va a devolver un valor de esto. Ahora, lo que mencionaba tu compañera. En este caso, nosotros lo colocamos idéntico. Y casualmente aquí, 500 sí pega. Entonces, como aquí tenemos un 500 y en mi encabezado tenemos un 500 también. Aquí me lo dio perfecto porque era una coincidencia exacta. Ahora, le vamos a colocar para el verdadero. Y aquí me dice coincidencia aproximada. Los valores de la primera fila de la tabla matriz deben ordenarse en orden ascendente. Bueno, damos clic en verdadero. Y presionamos M. ¿Qué me sigue dando? Una bolsa deportiva. ¿Qué fila marqué? La fila 2. Esa no la tocamos. Lo único que cambiamos fue verdadero. Entonces, en la fila 2 del 500, aquí está. La fila 1 corresponde a 500. Y fila 2 al texto que dice bolsa deportiva. Entonces, vamos a utilizar aquí. El valor aproximado, cuando nosotros tengamos un rango de datos como este. Como encabezado. Pero si nosotros tuviésemos aquí un texto exclusivo. Por ejemplo, aquí podría ser país, ciudad, código, dependiendo de la información que estemos manejando. Entonces, ahí sí va a tener que ser idéntico. Porque nosotros queremos que no te vuelva. Tal vez, si aquí fuese promedio 1, si fuera un control de notas, queremos ver el promedio 1 de un alumno de la fila 5. Entonces, vamos a tener que escribirlo de forma idéntico. No algo aproximado, porque ya en esa parte no nos va a funcionar. El valor. Tenemos que escribirlo, perdón. Creo que lo dije al revés. Un valor exacto, una coincidencia exacta, porque estamos trabajando con texto. Pero ya con valores, así como este, un rango de datos, un rango de cantidades, sería un valor aproximado. Pero primero, él se va a guiar por el rango, por el valor de búsqueda que le estamos dando. En este caso, 500. Si él no encontrara el 500, si aquí no hubiese 500, él me va a dar un valor que llegue a él. Bueno, vamos a intentar cambiarlo. Por ejemplo, si este fuese un 400, no, no, no. Miren, aquí no me dice nada. No me dice que me ha encontrado un valor, porque nosotros, antes de este 500, no hay como un rango. Él no lleva eso. Entonces, ahora, si yo le digo 501. Ay, ay, ay. ¿A dónde puse 501? Ahora sí. ¿Me está funcionando? Que me está devolviendo un valor de esto. De esta columna. ¿Va muy bien? ¿O sienten algo confuso esto? Si no, pasamos a otro ejercicio. Hola, perdón, yo tengo una consulta. ¿Puedo? Una, apreciamos. Digamos, si seguimos este ejemplo, yo entiendo que el premio de cada ganador lo definimos nosotros, porque nosotros le estamos indicando cuál es la fila dentro de la que puede elegir, ¿verdad? Digamos, si yo quisiera que Excel me arrojara a mí de manera aleatoria, digamos, en el caso de Antonio José Hernández, si yo quisiese que Excel me arrojara de manera aleatoria entre bolsa deportiva, camisa o camisa tipo polo, ¿se puede hacer con esa función? ¿O solamente permite un solo valor que me arroje, dependiendo de lo que yo le diga? Sí, en este caso, como él está buscando, él no es condicional, como los ejercicios que vimos en la primera sesión, ¿se recuerdan? Ahí él sí puede evaluar criterios, puede analizar si es verdadero, si cumple, si está en el rango y nos da un valor. En este caso, él no, porque él simplemente está buscando. Y como es búsqueda, nosotros le indicamos directamente la fila y la columna que nosotros queremos ver, la posición que queremos encontrar. De esta forma, no se puede hacer lo que usted me dice. Lo podríamos hacer, pero con una función anidada, ¿se recuerdan? Ahí sí, porque entonces ustedes le dirían, si este valor es igual a tanto, entonces que me dé tanto. Y en el valor de la respuesta negativa, ustedes no le pondrían una respuesta negativa, un valor sí falso, sino que ahí le van a anidar otra sí, y ahí tendrían que ir generando ustedes ya la cadena. Entonces, eso lo harían con la función sí. Y esto de búsqueda no lo podemos realizar de esa forma. De acuerdo, gracias. Muy bien, entonces. Bien, vamos a pasar. Aquí tengo otro ejercicio. Ya tenemos presente que la forma que él va buscando, mi valor buscado, es en el encabezado. Si son números, nosotros podemos utilizar lo que es el valor de coincidencia aproximado. Pero si queremos que nos devuelva, perdón, si estamos trabajando con este mismo rango de valores, pero queremos que nos devuelva justo el valor que nosotros estamos buscando, entonces démosle con coincidencia exacta. Si no queremos que nos dé, ah, mira, este se parece, este le llega. Que sea neto lo que estamos buscando. Pero si usted quiere alternativas, entonces utilicemos la coincidencia aproximada. Vamos al otro ejercicio. Y aquí tenemos este ejemplo de cuadro de notas de informática. Tenemos unos alumnos, tenemos el trimestre 1. Y el trimestre 1 está compuesto por quién? Por la actividad práctica 1, la práctica 2, práctica 3, una práctica, actividad práctica sumativa. Esta sumativa lo que contiene son las sumas de lo que él obtuvo en todas las prácticas. Todas estas prácticas, todas estas prácticas aquí sumadas van a ser una sola. Y aquí está el porcentaje de ellas. Y también vamos a tener una actividad teórica. Aquí están las notas. Y tenemos lo que es un trimestre, un promedio de trimestre 1. Ahora, lo que nosotros queremos realizar mediante la función BuscarH es buscar los datos de los alumnos. En este caso, ya tengo aquí, bueno, aquí ya dice Buscar datos y alumnos. Ahora bien, seleccione la nota. Entonces, aquí en seleccionar, esto puede ser digite la nota que quiere buscar, digite la nota. Yo le puse seleccione la nota y en resultado nos va a mostrar la nota de la fila que nosotros estemos indicando en base al valor buscado. Entonces, atendiendo esta parte, yo quiero conocer lo que es el promedio, promedio trimestre 1. Ahora bien, vamos a digitar promedio. Primero, trimestre 1. Ya dijiste promedio trimestre 1. Entonces, veamos aquí nuestra tablita. Mi tablito tiene el siguiente encabezado, actividad práctica, 25%, actividad, actividad y promedio trimestre 1. Entonces, ¿quién es mi valor buscado en mi rango de datos? Vean, mi rango de datos, mi valor buscado se encuentra aquí. Aquí dice promedio trimestre 1 en la celda O7. Ahora, ayudenme ustedes y díganme cuál va a ser mi rango de matriz en donde se va a ir a buscar ese valor buscado. Si yo ya dije acá que mi valor buscado es promedio trimestre 1. Ahora, ¿dónde o de dónde hasta dónde voy a seleccionar mi matriz? De la O8 hasta la O22. Ahí se encuentran los promedios de esos alumnos. ¿Sería de G7 a O22? Puede ser desde ahí. Entonces, nos vamos acá donde dice resultado y introducimos lo que es el signo igual. Y vamos a llamar a la función, voy a escribir, buscar H. Ahora, mi valor buscado es esta 0. Punto y coma. ¿Quién es mi matriz buscar en? Me dice el compañero. ¿Qué puede ser de donde me dijo? De G8. O G7. 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 Muy bien. Ajá, correcto. ¿Por qué tomamos esa fila? Porque toma en cuenta lo que es la fila principal, creo que dice la teoría, que es la de arriba. En la que. Ajá. Ahí se encuentra el valor buscado. Mi valor buscado lo va a buscar en esta primer fila. Entonces, ya la identificamos. Ahora vamos a colocar punto y coma. Ahora bien, ¿de qué fila ustedes quieren conocer esa nota? ¿La 14? De la fila 14. ¿A quién correspondería? ¿A quién nombres? Quiero ver, 14 Gerardo Barrios. Vaya, aquí está el detalle. Gerardo Barrios, punto y coma. Y que sea coincidencia exacta o verdadera. Consideraría que I sería exacta porque son promedios de cada persona. Sería exacto porque el texto, en este caso, lo que nosotros estamos buscando, el contenido que estamos buscando, es así texto tal cual promedio trimestre uno. No queremos que nos digan, ah, mira, aquí tenemos un promedio trimestre de dos. Porque nos va a dar otro resultado. Y nosotros queremos exclusivamente una nota de esa columna. Entonces, ahora le vamos a decir, me dijo exacta, ¿verdad? Muy bien. Y cerramos lo que es paréntesis. Presionamos Enter y yo le dije que es la fila 14. Y usted me dice que corresponde a Gerardo Barrios. Que ese es el resultado que nos va a mostrar, ¿verdad? Sí. Bye. Vamos a ver, aquí me da 6,92. Vamos a reducirle a dos decimales. Y me queda 6,93. Vean. Como me dijo fila 14, recordemos que la posición de las filas inicia desde la primer fila, la primer celda que nosotros marcamos en nuestra matriz. Entonces, todo lo demás, estos numeritos de fila de uno hasta la última fila que tengamos, eso no importa. Aquí se pierde esa numeración. Entonces, ¿cuál es la que cuenta? Como práctica uno es la fila uno, y allá va la posición uno. Esta nota de este segundo, de este primer alumno, sería la posición dos. El 10 sería posición tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Y posición catorce, ¿corresponde a quién? A Rosa Montesinos. ¿Y qué puntaje tiene Rosa? 6,93. Eso es lo único, el único detallito, que las filas pierden la numeración que ellas tienen, y se empieza a contar en la función buscar H, desde donde nosotros marcamos la matriz. Así quedaría esto. Ahora, si yo quisiera buscar aquí, por ejemplo, actividad Prac 1, entonces voy a colocar A, D, C, Prac 1, y me dice que es nueve para esa misma persona. Verificamos. Y aquí tenemos el nueve. Carlos Chávez dice, ¿por qué las pierden? ¿El qué por qué las pierden? ¿Las posiciones? Correcto. Sí, correcto. Vaya, porque aquí tenemos fila uno, fila dos y fila tres. Así están identificadas nuestras filas. Ahora bien, él pierde esa numeración porque él empieza a contar desde donde nosotros marcamos nuestra matriz. A él solamente le va a importar lo que está dentro de la matriz. Lo que está afuera, él lo omite, para él no cuenta. Podemos llamarlo de esa forma porque él no le va a dar un resultado que esté fuera de este ramo. Por ejemplo, si yo quiero aquí conocer alumnos, vean, alumnos está aquí en una columna antes de la práctica 1. Mira, ese valor no ha sido encontrado en la base de datos porque no hay ningún encabezado que tenga ese nombre. ¿Y por qué no hay ningún encabezado? Ah, pero usted me dice, no, pero sí, el encabezado ahí está, pero no está dentro del rango que yo le marqué. Ese es el detalle. Por eso es que estas numeraciones de columna no cuentan, solo cuentan lo que está dentro del rango marcado. Si mi matriz de búsqueda fuera este rango que he marcado, entonces, ¿quién sería mi fila uno? ¿Atendiendo a este rango? Este rango. ¿Quién sería aquí en mi fila uno? ¿La fila? ¿La fila? ¿26? No. Yo veo que sería la fila 7, pero no sé si. No. Mi primer fila de este rango que he marcado, ¿cuál es? ¿Cuál es el nombre? La 27. La P27 sería la primera fila. ¿P? Perdón, la 27. P26. 27. Estoy en la 26. Ah, perdón. Es que miren, aquí, cuando marcamos un rango, por eso estamos alegando aquí por el 26, la primera celda no se selecciona. Lo voy a marcar aquí de color. Ahora sí, este es mi rango, todo esto que está de color. Ahora sí, ¿quién es mi primer fila en ese rango? La 26. ¿Cuál es mi primer fila? ¿Cuál es mi rango? ¿Cuál es mi rango? ¿Cuál es mi rango? ¿Cuál es mi rango? No existe eso. No existe eso. Por eso es que no ponemos directamente el número 26, sino que aquí contamos las posiciones, el número de filitas y a partir de la primera celda marcada, esa sería la 1, 2, 3, 4. Entonces, eso va a ser lo único que vamos a tener mucho cuidado. Entonces, mañana vamos a seguir trabajando con estas funciones de búsqueda y si tienen alguna otra pregunta, la pueden hacer mañana porque ahorita ya nos pasamos, ya estamos finalizando. Así es que no se preocupen, mañana continuamos con búsqueda y podemos seguir abordando estos temas. De hecho, lo vamos a seguir tratando, no es que posiblemente. Muy bien, entonces los espero el día de mañana y que tengan una feliz noche. Descanto. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.